Esta semana en Legado de Amor Pero no hagas eso ¿Quién diablos eres tú para entenderme? Tu único deber es cuidar de Yusuf Ahora ve y cuida de él ¿Quiénes son ustedes? Kiraz, gracias a Dios estás aquí Ella no es una extraña capitán Ella es Aize, mi amiga de la infancia Ella es como mi hermana Bienvenida No puedo sacar ese día de mi mente La dejé ahí tirada, Firat Ese bandido Yaman Salvó a Seher Tengo miedo de que se aleje de mí No te rindas y lucha por ella No había escapatoria y me fugué con Hassan Hoy en día me quedo en una habitación No tengo un lugar Aquí se pueden quedar hasta que encuentren un lugar ¿Crees que puedas ayudarme A que ya no se aleje más de mí, Igbal? ¿Crees poder? Creo que ustedes dos harían una muy buena pareja Estoy lista para hacer mi mejor esfuerzo Legado de Amor De lunes a viernes a las 6 de la tarde En ATV